Si supieras ya parrita cuánto te amó Pues porque tú eres el bien de mi vida Si supieras ya parrita cuánto te amó Sentirá y anda, y ándale Corresponde a mi amor ¿Para qué quieres, amores fingidos? ¿Para qué quieres, amores que tengan dueños? Chaparrita toda la noche te sueño Y anda, y ándale Corresponde a mi amor Chaparita toda la noche te sueño Y ándale, ándale Correspondale a mi amor ¿Para qué quieres amor? Es fingido ¿Para qué quieres amor? Es que tengan dueños Chaparita tú serás la consentida Y ándale, ándale Correspondale a mi amor Correspondale a mi amor Correspondale a mi amor